Hola a todos chicos y chicas, aquí Al, bienvenidos nuevamente a mi canal y bienvenidos a un capítulo nuevo de Far Cry 3. Bueno, antes de empezar, primero cosillas importantes, las voy a decir súper rápida, y lo más importante es qué rayos le pasó a la calidad de vídeo. Gente, problemas con el software, y bueno, pasaron dos problemas. Ya grabé este capítulo que vais a ver dos benditas veces, y hay demasiado, demasiado, demasiado lag. Así que, como ya lo hice dos veces, ya, o sea, ya sé todo lo, todo lo, todo lo que va a pasar. Así que, entonces, para ya no seguirme spoileando ni pasando este capítulo miles y miles de veces, pues decidí grabar en este formato. La semana pasada, también estuve de vacaciones, quise darme unas cuantas vacaciones porque el tema del internet, gente, el internet, bueno, ya lo he dicho en vídeos pasados, está muy, muy feo, y de hecho, esta semana hasta estuve sin luz, porque no sé qué cosa, había un árbol que estaba tapando, o estaba bloqueando unos cables, y no sé qué, no sé cuánto. Ya cortaron el árbol, aunque también otra vez se me fue la luz. Y estaba esperando a que pasara una semana para ver si esta semana por fin se podía arreglar lo de la luz y lo del internet, gente. Esperemos, 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 también para los que querían el directo de Silent Hill Homecoming, también más que nada por eso estaba dándome una semana, pero no puedo seguir esperando, no puedo seguiros esperando a ninguno de vosotros, así que vamos avanzando, gente, ¿vale? Vamos avanzando. También, por lo que ya estoy muy cerca de exámenes, creo que ya la próxima semana empiezo exámenes, así que esta semana aprovecharla a tope, ¿sí? O sea, siempre doy unas, una semana antes de exámenes siempre me doy unas vacaciones, pero esta vez fueron dos semanas antes, así que ya era hora también de un descanso, gente. Déjenme arreglar la, vale, la calidad de imagen. Y, gente, una cosa muy, otra cosa muy importante, aquí hay que iniciar la misión. Capítulo pasado salvamos a Kit de ese tal Bag, matamos a ese hijo de su madre, lunático de Bag, y luego fuimos a devolver el cuchillo a Citra, nos contó una historia a Citra y, este, Dennis nos había llamado para que viniésemos acá, pero una cosa que, bueno, un poco, me spoileé, me spoileé lo de Kit con Bag, y también me había spoileado lo que iba a pasar a este capítulo, y bueno, ya más adelante lo voy a ir diciendo, pero igualmente ya estoy spoileado porque ya se lo, ya lo pasé, así que vamos a ver. Recuerdo que este capítulo no voy a poder hablar mucho también por lo que van a pasar cosas muy, muy... Y, de hecho, eso es lo que me molesta porque en este capítulo aparecen... Este ha sido lo que vamos a ver ahorita, va a ser lo mejor que he visto de este juego. Este capítulo... Este capítulo... Este capítulo es el más... el más épico para mí. Hola, Jason, soy Lisa. Estoy ocupado, ¿qué pasa? Solo quería que supieras que todo va bien con el pago. ¿Cuándo vuelves? No estoy seguro. Vas a volver, ¿verdad? Claro. Vale. Hasta pronto. ¿Tú ves? No me entiendo. Rápido, rápido, rápido. Bueno, gente, entonces... Este capítulo para mí ha sido el más épico que he jugado en todo el juego. Y lastimosamente... Espérate un momento que voy a apagar el ventilador. Y lastimosamente, ya me lo sé. ¿Hubierais visto la primera impresión que tuve cuando vi este capítulo, gente? Uf. Bestial, bestiala. Mejor apagamos el ventilador para poder escuchar mejor esta cosa. Vale, quítate esta arma que es... No, esta no. Esta tampoco. Madre mía, que no sé ni dónde están las armas. Ya me he pasado tres veces, dos veces el juego. Hay otra cosa, también conseguí nuevas... Mirad las armas que tengo. Esto, el lanzallamas, este rifle y bueno, ya visteis las otras. Vale. Vamos a acabar con esta especie de fuerzas especiales que, como dijo Jason, que hacen aquí estos... Estos tipos. No sé por qué iba a decir estos calamardos. Estos caballeros. Eso, eso iba a decir estos caballeros. ¿Qué hacen aquí? No son piratas. Curioso. La primera vez que lo vi, esto no es spoiler, gente. Pero la primera vez que lo vi, pensé que eran... Eh... Alguien había llamado de la... Al FBI para que vinieran a por Vaz, a por los tíos de Vaz. A quitarles la droga y todas esas cosas. Pero no son... Bueno, o hasta ahora, hasta donde yo llegué, no se especifica quiénes son estos caballeros. Tío, ¿te estoy disparando? ¿Quieres morirte, por favor? Quédate quieto. ¿Quién me está disparando? Tío, que no se muere. ¿Qué es este? ¿Es un gato que tiene siete vidas o qué? Tú eres el que me está disparando, ¿verdad? Madre mía, estoy fallando. Espérate, espérate, espérate. Espérate, que me van a matar a la final. Vale, ahora sí. ¿Quién? Rayos. Tú me estás disparando. No, tú no me estás disparando. Coge, 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 coge munición. ¿Dónde? Vale, coge más munición. Vale. Ponte la... Ponte esto, ponte... No, tío, otra vez me confundo. ¿Dónde está el bendito rifle? Carga, 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 carga. Carga el rifle. Vale. Tú, acá. Ojo que esto de lag solamente se da en Far Cry porque... Bueno, los otros juegos también, pero los otros juegos de esta semana me imagino, quiero llegar... Tío, qué mal, qué mal, qué mal, qué malo soy. Los siguientes juegos de esta semana van a estar en... En HD. Entre comillas. Tío, que no se mueren estos hijos de su madre. A ver, vamos para abajo, gente. Vamos para abajo. Vamos. Vamos al... Que esto tú ya lo pasaste. Esto es pan comido para ti. Otra vez no sé qué hago. Vale, aquí. Me hubiera quedado arriba nomás. Baja el arma, amigo. Ahorita que veo a los chalecos amarillos me recuerdan a los X-Men. ¿Quién más quiere ver? ¿Quién más? No, ¿qué haces? ¿Qué hago? Perdón, gente, perdón. Es que me... Me acelero yo. Quédate. Pero tío, deja de moverte que... Vale, vale, se me acabaron las balas. Ahora sí viene la artillería pesada. ¿Querías artillería pesada? Toma, tú. Toma. Y tú. También. Ya, cámbiate un arma mejor. Que esto ahora es de velocidad. Quédate quieto. Madre mía, yo soy bien malo. Me tiembla mucho la mano. A ver, quédate quieto. Bueno, en realidad a Jason le tiembla mucho la mano porque él es el que está sosteniendo esta cosa. A ver, córrete. Ah, ostras. Vale, a por la camioneta, a por la camioneta. Vale, aquí se viene lo... Bueno, todavía no se viene lo más épico, pero... Recarga por si acaso. Aunque aquí creo... Si mal no recuerdo... Tío, ¿quieres subirte por favor? Aquí si mal no recuerdo... Que no necesitamos... Muérete tío. Aquí si mal... Aquí no vamos a necesitar munición. Y aquí hay que ir por la carretera porque... Bueno, creo que no hay otro camino más. Quitados de enfrente. Vale. En esta parte también recuerdo que la PC se me calentaba muchísimo. ¿Sí? Se sentía calor en la PC, en la laptop. Y creo que es por la cantidad de cinemáticas que vais a ver aquí. Por eso también creo que no grababa bien en esta parte. Porque... O sea, no sé, pues la PC le costaba. Le costaba mucho aquí. Gente, aquí se viene algo que... Aquí se viene algo que me gustaría borrar la memoria. Y volver a vivir este momentazo que vais a ver. A ver, ¿quién está ahí dentro? ¡Toma! No, no te echo de menos. Si tú a mí... Vamos a ver con qué tan de caliente está la laptop. Bueno, esta vez no se está calentando tanto como la primera vez. Y madre mía que... Espérate que... Tengo que subirle el brillo. Te he encontrado algo. Una vez, una vez. ¿Cuál es la límite locura de la locura? Es... Es hacer... Exactamente la misma mierda. Una y otra vez. Y esperar... Que algo cambie. Es... De... Locos. Mirad a los que están atrás de Buzz. La primera vez que alguien me lo dijo. Creí que se estaba quedando conmigo. Así que... ¡Pum! Le disparé. En realidad... Vale. Tenía razón. Empecé a notarlo en todas partes. Mirar a donde mirar a todos estos capullos. En cualquier parte hacían exactamente... La misma mierda. Una y otra y otra y otra y otra vez. Y pensaban... Esta vez... Será diferente. No, 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 no. Venga. Esta vez... Será diferente. Lo siento. No me gusta... ¿Cómo? Tranquilo, tranquilo. ¿Tienes algún problema en la cabeza? ¿Crees que me estoy quedando contigo? ¿Que te miento? ¡Que te jodan! ¿Vale? ¡Que te jodan! Lo lanzan con un ladrillo. Al agua. Y mira lo que tenemos nosotros. ¿Vale? La cuestión es que ya te maté. Una vez. Y yo no soy ningún puto pirado. Sí, sí. Como tú quieres. Todo eso ya es agua pasada. ¿Sabes cuál es el significado... De locura? No, y no quiero saberlo. Déjame en paz. Paz, déjame en paz. No. Gente. ¡Nos vamos! Por Dios. Y a pesar de que... Mirad que también en este capítulo tenemos varios lagazos. Y aquí viene una parte que no tiene mucho sentido. Por cierto, aquí abajo como podéis ver están... Los... Varios cadáveres de Vaz, creo yo. Creo que se ve ahí. Aquí hay algo que no tiene sentido. Aquí las cuerdas son muy delicadas. Son muy fáciles de romper. O Jason tiene demasiada fuerza. Tío, estoy aplastando como loco. Bueno, o Jason tiene mucha fuerza. O los... O los... Los secuaces de Vaz... O los secuaces de Vaz... No saben amarrar bien. Vale, aquí se viene. Se viene una de las mejores partes. Y mirad que ahorita estamos sin... Ahorita estamos sin munición. Pero también me robo las... No, tío, ya me vieron. No quería que me vieran. A ver, corre, 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 corre. Me piro. No, déjame. Déjame. Que me dejes. No me molestes. ¿Por qué todos me están molestando? Bueno, obviamente porque me estoy escapando. El helicóptero seguro que se ha llevado allí a los guerreros. A los guerreros. Pero corre. Tío, corre, por favor. No puedes correr más rápido. Corre, corre. Digo, cúrate, cúrate rápido. Tío, no te vayas a morir ahorita porque esta parte ya la pasamos un mogollón de veces y hemos sobrevivido. Sube, 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 sube. Vale, subimos. Vámonos. Vámonos, chofer. Y claro, a estos tipos le comienzan a disparar al helicóptero y no le importa que su amigo esté aquí. A ellos les vale. Les vale. Les vale que su amigo muera. Contarle que nosotros moramos. Ya sabéis que vas a estar loco. Pum. Y en la vida real, nadie sobrevive a eso. Mirad lo que va a pasar aquí. ¿Qué le pasó? Mirad, espérate. El chofer muerto y nosotros con vida. Tenemos una suerte, gente. Una suerte que ni tú mismo te la crees, Jason. Y mucho lag. Eso yo estaba diciendo, que en esta parte hay mucho lag. Por eso es que, imagina, creo que también por eso es que el vídeo se veía con lag. Aparte de lag que ya tenía el juego. La grabación también. Mira quien viene ahí, nuestro amigo, más. ¿Cómo estás, colega? Esta es una de las mejores. ¿Cuál es la definición de locura? Que no. Todo esto es oro puro para mí. Oh, por Dios. ¿Qué suena, tío? Suena algo afuera de mi casa como campanas de Navidad. Bueno, vamos a ver lo que dice ahí. Oh, tú no puedes ayudarme, dijo el gato. Nosotros estamos todos mal aquí. Yo estoy mal. Tú eres... Tú estás mal. ¿Cómo tú lo sabes? ¿Yo estoy mal? Dijo Alicia. Tú debes ser, dijo el gato. Oh, tú podrías haber estado... Tú no deberías estar aquí. Vale, aquí esa referencia dice en el País de las Maravillas. Y hasta la fecha me pregunto, ¿qué rayos es eso? Porque también cuando matamos a Bach, creo yo, también salió eso. Y aquí, cuando yo vi esto, yo me quedé alucinando. Aluciné con esta parte. Me quedé como que, ¿dónde rayos estamos, gente? Por un momento pensé que nos habían lanzado a los tiburones y estábamos en el estómago de los tiburones. Porque aquí se ve un montón de tripas, un montón de gente muerta. Pero ya vais a ver qué pasó. Y muchos os preguntaréis, pero... Bueno, yo mejor dicho, cuando yo viví esta parte, me quedé como que... O sea, tío, pero no se supone que Bach nos había disparado en la cabeza porque se escuchó un disparo. Y yo me dije, ¿nos habrá disparado? ¿O solamente fue un disparo para asustarnos? ¿O qué pasó? Pero obviamente Jason sigue con vida. Jason sigue con bendita vida. Y no sé si aquí se esté viendo bien, gente. Vale, parece que sí se ve bien, creo yo. Quiero llegar a pensar. No veo nada. Estamos en el cielo. En el infierno. Estamos con vida. De hecho, por un momento pensé que estaba en un purgatorio, en una especie de purgatorio. Pero no. Sobrevivimos. ¿Cómo es posible? Exacto. Y mirad esto. ¿Qué os parece? Qué bendita suerte. La fortuna te protege, amigo. ¿Quién es responsable de esto? Vas. Para celebrar tu muerte. Madre mía. Pero fue un espectáculo para Hoyt. Fue este muerto poco. Dile a Citra que voy para allá. Vale. Se lo diré ahora mismo. Ok, ok, ok. Vamos a ir a ver a Citra. Ok. Y ahora nos vamos para acá, gente. Voy a recuperar las cosas que me quitaron esos tiratos. Pero antes, voy a recibir ayuda de estos caballeros. Oye, que me vienen con todo. Venga. Está muy cerca. Un poco más que los dos necesito. Venga, amigo. Y ahora sí. Ahora sí. Corre. Que os disfrutéis. Disfrutéis con el dragón de Komodo. No, tío. Ya me vio este gigantón. A ver, déjame pasar, déjame pasar, déjame pasar. Quita, quita. Quita, que te quites. Coge esto, coge esto, coge esto. Vale. Guardado. Guardamos. Y me piro. Déjame pasar, déjame pasar. Me quemo. Me quemo, me quemo, me quemo. Vale. Conseguimos un punto de habilidad. Y me quemo. Y me quemo. Cúrate, cúrate, cúrate antes de que el de los cuchillos te clave su cuchillo. No, no quiero que te me hagas daditos ni no sé qué, no sé cuánto. Vale, gente. Tenemos que irnos para... Tenemos que saltar aquí. Solo espero no morir. Sí, sí, Jason Brody. He revivido entre los muertos y me vuelvo a suicidar. Muy bien, nos vamos, gente. Nos piramos. Está hablando debajo del agua. Interesante. Muchos rakis han atacado su isla. Ninguno ha vuelto. De uno en uno, Dennis. Primero vas, luego Hoyt. Lo que me estás diciendo no es posible. Yo no sería capaz de hacerlo. ¿Cómo eras he dicho, Dennis? Siempre hay una primera vez. Hmm. No lo niego. Pero el doctor me dice que vuestro barco está casi listo. Os iréis pronto. Vale, antes de irnos voy a robarme un bote porque dice que hay que encontrarnos a Citra. Y muchos de vosotros preguntaréis, ¿pero qué Citra no está lejos? El templo de Citra, ¡salta, tío! Que me estresa un poco que no saltes. Que no vaya a saltar por una cosita chiquitita. Tío, juraría que aquí vi un bote. ¿En serio no hay nada aquí? ¿Nada? Amigo, pero soy idiota. Pero tengo hoy un tiburú. Tengo para hacer el viaje rápido. Vale, vamos a hacer el super viaje de la teletransportación. Hasta acá. De hecho, eso hubiera hecho la última vez. De hecho, grabé dos veces, gente. La primera vez iba a dejar hasta aquí nomás el episodio, pero quise grabar más. Y la segunda vez, y la última vez que grabé, fui aquí a con Citra. Y Citra nos tiene algo especial, ¿ya? Una ceremonia, una ceremonia algo especial. Y bueno, al menos me hubiera dejado eso como sorpresa. Pero también ya lo vi. Es algo un poco complicado y que también ya me lo spoileé. De hecho, ese es el spoiler que... Esta parte que vamos a ver con Citra yo pensaba que era el final. Pero no es el final. Así que en cierta parte estoy un poco feliz porque no es el final. Porque yo dije, ¿en serio este es el final? Y me descoloqué un poco. O sea, pero bueno. Me alegra que no sea el final. Porque así tengo más suspenso de saber qué raíz va a pasar en el final. Lo que va a pasar aquí en este capítulo es lo que yo creí que era el final. Tío, déjame pasar, por favor. Mira todos aquí estas personas. Vale, vamos a hablar con Citra. Para que nos dé la fuerza de... Lo que sé. La fuerza para poder... Dejadnos. Ah, amigo, mira. El guerrero regresa de la tierra de los muertos. Cómo nos obedecen. Te he traído un recuerdo. Vámonos. Muy bien, dame la fortaleza que necesito. Por favor. Es la hora. Bebe. Ok, dame. Es un veneno para los débiles. Un veneno para los débiles. Los fuertes sobreviven ahí. Ya vais a ver qué es eso. Madre mía, en serio. Me da rabia que no... Este episodio... Es el más épico de todos. Y me da mucha rabia que no veáis mi primera impresión, gente. Me da mucha, muchísima rabia. Vale, esta parte es un poco complicada. Bájate de aquí. Qué clase de hombre soy. Mirad esto, gente. Esto sí está muy... Descolocado. Vente para acá. ¿Qué es? Por un momento, cuando vi esto, pensé que iba a salir Thor. Por el trueno. Pero bueno. Dame mis... Cosas. Vale, es hora de pelear. Es hora... También tenemos que acabar con este caballero. Corre, 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 corre. Solo que hay que tener muchísima paciencia porque no es tan fácil. Tú le apuntas a la cabeza, pero las flechas se desvían, se curvan. Tío, y yo siempre la apunto a los ojos. No sé vosotros, pero yo. Yo la apunto a los ojos, ¿vale? ¿Qué pasó? ¿Quién viene? Por allá. Tío, muérete. Muérete. Uf. Espérate. Corre. No. A ver, a cuchillazos, a cuchillazos. Como... Como me enseñó el Brian. Ok. Vale, volvió la cosa. Vale. Esta es la segunda fase de este jefe. Cuidadito. No. Uf. Me dio en toda la boca. A ver, vení para acá. Acércate. Ahora que ya sé. Al principio, yo me había quedado en este jefe. Le estaba comenzando a disparar como loco. Y veía que no surgía efecto esto de lanzarle las flechas. Así que tuve que pausar y buscar en internet, en una guía, para ver qué rayos había que hacer. O creo que fue un video, no sé. Pero tuve que ver qué había que hacer. Y lo único que había que hacer era matarlo. O sea, seguir... No. Ah, no, no. Perdón. No vi una guía. Sino que vi lo que nos pedía en la parte de objetivos. Me fui al menú. Y ahí te pone los objetivos que hay que hacer. Y el objetivo te ponía, eh... Acaba con la bestia. Y... Bueno. Busqué el traductor y decía eso. Acaba con la bestia. Y entonces ahí me puse a darle... A darle caña. Y gente... Aquí hay que tener mucha paciencia porque este bicho es... No. Cuidado con esa roca. Cuidado. Muérete. Maldito. Que la última vez sufrí contigo. Lo bueno, no sé si ya lo dije. Lo bueno es que aquí las balas son infinitas. Infinitas como el universo. Y también como la estupidez del humano. Vale. Se viene, se viene. Cuidado. Ahora, ahora. Es duro de matar este tipo. Corre. No. Uf. Me dio, gente. Me dio. Veis, aguanta. Pero como no tenéis idea. A ver, vení para acá. ¿Cuándo te vas a morir, tío? Vale, corre, corre. Me quedé enganchado. Me quedé enganchado. Eso me pasa por irme muy al frente. Vale, parece que ya lo conseguimos. Vale, le di. Uf. Casi me da. Casi me ataca directamente. Vale, gente. Vale, vale, vale. Vale, nos está repitiendo la misma historia. Oh, está vivo. Dale, dale, dale. Agarráncale la cabeza de un trajo como la historia de Citra. Vamos, vamos. Nos está quemando. Eso. Perfecto, gente. Lo acabaste. Muy bien, gente. Y bien. ¿Y aquí qué rayos pasa? Así es, gente. Citra es el monstruo. Vale, nos enfrentamos a Citra. Dura bastante. Es bastante dura de matar. Pero bueno, lo conseguimos. Y ahora... Esto no le va a gustar a nuestra novia Lisa, eh. ¿Nuevo estatao? Vives para la batalla. Todos tus enemigos mueren y merecen que coseches sus vidas. Llevas los tatao. Sientes la jungla a tu alrededor. Eres un Rakiat. Somos Rakiat. Ahora. Por toda esta isla. Vas y sus piratas esclavizan los cuerpos y mentes de los Rakiat. Qué bicho le picó. Y tus armas no descansarán. Hasta que Vas caiga a nuestros pies. Qué bicho le picó a Jason. Todos los guerreros Rakiat. Madre mía. Los conduciré hasta la gloria. En estos momentos Jason se volvió loco. Lo perdimos a Jason, gente. Lo perdimos. Bueno. Ya nada. Ya nada. No importa. Igual esto es parte de la historia. Así que. Un poco interesante. Solo que no creo que a nuestros amigos les guste que nos hayamos vuelto así de loquitos, eh. Y. Bueno. Aquí se supone que viene una llamada, creo. O no. Voy a por ti más. Ah, no. Payback. Payback. Ok. Hay que ir para allá. Ya. Y tenemos otro punto de habilidad, gente. Perfecto. Así que. Nuevas. Tenemos nuevas habilidades. Vale. Algo más. Pues yo creo que no, gente. Yo creo que hasta aquí nomás lo vamos a dejar. Hasta aquí sería bueno. Aquí se está un largo. ¿Dónde estamos, gente? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el templo de Citra? Amigo, aquí hay un. Vale. Una reliquia. Para los que os guste coleccionar reliquias. Bueno, gente. Hasta aquí nomás vamos a llegar. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado. Mis disculpas por el tema de volver al. El resto de los capítulos de Far Cry 3. Por el. Porque ya visteis en los anteriores capítulos con el lag. Vamos a volver a este formato con el que ya teníamos. ¿Sí? Eh. ¿Qué más? Así. Eso. Pues este capítulo. Ah. Muy, muy interesante. Me encantó la parte. Eh. Que nos escapamos de las garras de Buzz. Cómo Jason sobrevivió a la. A ese ahogamiento. No sé. Está maldita. Muy dicha. Muy maldita la palabra. Ahogamiento. Eh. A la. Al disparo de Buzz. Qué suerte que tuvo ese. Ese encendedor ahí. De hecho. Cuando. Eh. Jason sobrevivió. Y dijeron que había venido entre los muertos. Yo pensaba que. Eh. Había algo sobrenatural. Que la brújula. O el tema que de estar con Citra. Nos había dado. Eh. Algo. Sí. El tema del cuchillo. O algo así. Nos había dado superpoderes. Superpoderes mágicos. Y yo dije. Wow. Pero luego. Cuando lo jugué por segunda vez. Me dije. Ah. Qué santo soy. No fue. Me fijé que el encendedor. Le había protegido el pecho. Bueno gente. No me alargo más. Espero que os haya gustado. Eh. Nos vemos en el siguiente capítulo. Cuidaos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.